No, no, nosotros no estábamos preparados porque uno nunca se prepara, pero hay cosas así, porque eso viene de un pronto, porque nosotros me tumbó la casita y estaba con cuatro joiquetas ahí atrás. Tenía tablitas de palma y sin, pero ya viejo, sin, ya que tenía gotera, yo arriba le tenía un plástico, que me iba a quedar en la calle, que eso era lo que yo pensaba, estoy en la calle porque no tengo donde guardarme. Nos caigaron para una casa que estaba allí en construcción, una casa buena, y ahí fue que nosotros la pasamos, nos sentimos mucho, mucha brisa, mucho tormento. Yo me sentí muy alegre cuando ellos me dijeron que sí, que me la iban a hacer. Y cuando vinieron a hacerme, ahí era que yo estaba contento de vida, muy alegre, porque iba a tener ahí donde guardarme. Habitat para la Humanidad es una organización internacional que empodera a las familias a través de la vivienda. En este proyecto, en alianza con el PNUD, se repararon las viviendas de más de 100 personas que fueron afectadas tras el paso del huracán Fiona. No olvidemos que muchas veces esas viviendas sirven también como sustento de sus medios de vida, porque les permite tener un pequeño negocio, tener condiciones económicas que no le da el entorno en el cual viven. Yo lo creí porque ellos dijeron que venían a arreglar casas y las que estaban en malas, así como las mías, me la iban a hacer. Y fue cierto que me lo hicieron. Gracias a Dios. Todo lo que usted ve que le pusieron, le pusieron madera, le pusieron cemento, le pusieron zinc. Todo bien, buena puerta, buena peixiana. Y un baño, no, me baño muy cómodo, no me mojo. Viene una brisa y si quiero que me dé brisa, abro la peixiana para que me dé fresco. Y eso es muy diferente en aquel tiempo. La herramienta del HBDA queda a disposición del Estado Dominicano, que servirá para evaluar las viviendas afectadas ante futuros eventos climatológicos. Esta servirá para la toma de decisión basada en evidencia para no dejar a nadie atrás. Ahora no, ahora me encuentro contento y alegre. Y todo el que tiene un hogar se tiene que sentir feliz. ¿Verdad que sí? ¡Gracias!